desde estados unidos de norte américa six feet under nos presentan su décimo cuarto larga duración con el título killing for revenge con 13 tracks y 46 minutos álbum lanzado por la metal blade tenemos cinco integrantes en banda chris barnes en vocales jeff hagel en el bajo marco en 2020 six feet under nos presentó su trabajo nightmares of the decomposed un trabajo que sin lugar a dudas muchos coincidimos en que fue un álbum malísimo por parte de esta banda no sólo el peor de aquel año sino también inclusive hasta de la década un trabajo que dejó demasiado que desear pero que más sin embargo yo le vi ciertas cosas por lo menos interesantes y rescatables a ese disco si bien es cierto esta es una banda que ya tiene un recorrido son 14 álbumes más que nada la fama de ellos se basa en que obviamente tenemos aquí el señor chris barnes él es un ex miembro de la sí afamada banda cannibal corps y pues bueno siempre va a ser importante checar el trabajo que están realizando si six feet under nos propuso un buen material su álbum debut pero luego pues cayó en este montón de bandas que nos muestran un material que es de mediano nivel para abajo pero lo que nos mostró en el año 2020 ya comenzó a preocupar y bastante en esta nueva entrega mis amigas y amigos les puedo decir que no es la excepción la banda ya se está acostumbrando a presentar discos de una pésima calidad este es el claro ejemplo de cómo es que no hay que hacer música de cómo es que no hay que hacer death metal tenemos aquí músicos probados no sólo el señor chris barnes que como les decía ex canibal corps jack owen es un ex canibal corps y es un ex 10 side y inclusive hasta el baterista está en un montonazo de bandas y también es ex baterista de vital remains entonces con esta plantilla con este equipo no te puedes esperar un disco mediocre o por lo menos un disco que esté medianamente aceptable estas 13 nuevas canciones si bien es cierto la última canción es un cover de nazareth las 12 originales de la banda nos demuestran que siempre se puede estar peor que siempre se puede tomar como ejemplo a este disco como lo peor del año tenemos acá si un trabajo de death metal pero que básicamente no tenemos acá ideas que verdaderamente uno pueda apreciar que uno pueda decir que es rescatable o que marque la diferencia dentro de lo que es el mercado del metal sabemos que existen un montón de bandas y si efectivamente uno no puede medir con la misma vara a bandas que como por ejemplo estén en algún país del tercer mundo yo por ejemplo vivo en ecuador no puedo esperar cosas extraordinarias de bandas de chicos de 15 o 18 años que recién están debutando que se yo x o y banda de bolivia de perú de colombia o que estén en áfrica que se yo no se les puede pedir mucho son músicos que recién están apareciendo y este tipo de música podría ser aceptable en ese tipo de bandas bandas nuevas bandas que recién están saliendo a la palestra aquí no aquí la vara tiene que ser alta y six feet under simplemente nos presenta un trabajo que es desastroso en primer lugar a mí la producción no me gustó para nada el bajo prácticamente pasa desapercibido si bien es cierto si se lo logra sentir pero hasta las líneas del bajo son las más genéricas las más sin chispas sin genialidad en lo absoluto tenemos una batería que consta de si bien es cierto hay buenos momentos hay un buen desarrollo digámoslo así entre lo que es el hi-hat y lo que es el ride de ahí en más se hace una batería extremadamente genérica que no te muestra nada tampoco acá vamos a tener feels de los más simples de los más genéricos que puede haber en el mercado nos vamos a encontrar con riffs de guitarra que es de un nivel de la mitad para abajo acá nos vamos a encontrar con instantes extremadamente olvidables hay partes que son dignas de cualquier banda que como les había dicho bandas que solo se reúnen un par de amigos ahí hacer algo de música y listo nada más esto es inaceptable para la actualidad para el nivel de bandas que efectivamente aquí hemos comentado en este canal un montón de discos de bandas de Italia de bandas de Estados Unidos de bandas también de aquí de Sudamérica con un nivel extraordinario aquí en cambio estas guitarras se quedan pero en un punto y nada más si hay algo que podría yo apartar y decir que es positivo de este álbum serían las tres primeras canciones tal vez known nothing ingrate accomplished to evil deeds y ascension quizás por ahí podríamos tener algo de momentos interesantes por parte de lo que es las guitarras hay partes rápidas lo cual siempre se agradece y yo diría que las partes rápidas las partes de blast beats es lo que termina salvando los muebles pero cuando la banda desacelera y la banda nos muestra pues estas partes como que entre cortadas o donde pues aparecen ciertos aspectos más rítmicos créanme que es de lo más horrible que uno puede escuchar últimamente y las guitarras efectivamente o sea no se lucen para nada los solos son preocupantes ¿por qué digo preocupantes? porque por lo menos un solo te puede estar salvando la canción o inclusive hasta el disco acá los solos son los más genéricos algo que tú ya has escuchado anteriormente no hay casi nada de virtuosismo hasta inclusive en cuanto a lo que es técnica los armónicos artificiales son de los más esperables y los más turros que uno puede escuchar dentro de lo que es el death metal ¿y qué les puedo decir con respecto a las vocales? unas vocales que ya el señor Chris Barnes debería de retirarse bueno según los datos dice que tiene 56 años las voces que él tiene es como si fuera de una persona de 80 años y obviamente tienen que estar así por los excesos él toda su vida ha tenido pues sus excesos por lo que ya sabemos que y eso se ve reflejado acá ¿qué voces tan horribles? yo creo que hay que tener talento hasta para ser guturales o sea hay que tener talento hay que tener técnica y hay que saber también cuándo retirarse como en el fútbol un jugador de qué sé yo de 40 41 años que ya no corre que ya no puede dar ni un pase tiene que retirarse y aquí Chris Barnes ya a estas alturas del partido el man debería de darse por satisfecho ya ha grabado 14 discos con esta banda más los que grabó con Cannibal Corpse si bien es cierto en su álbum pasado tuvimos esos intentos de pijes quills o screams o no sé qué es lo que él haya querido hacer en ese álbum acá eso no está presente pero estas vocales son para el olvido y no le ayuda ni siquiera a lo musical o sea todo es compensado no hay nada que uno pueda destacar no hay nada que uno pueda decir en realidad esta parte está interesante esta parte está chévere esta canción salva los muebles me parece que en el álbum pasado si tuve una canción que por lo menos de no musical me llamó la atención y se convirtió en interesante acá todo es ultra genérico las canciones del medio del álbum son horribles desastrosas y 46 minutos de escuchar esto créanme yo soy acostumbrado a escuchar mínimo 6 veces un disco para dar un comentario una opinión aquí ya no aguanté 4 escuchadas más no se aguanta y para colmo de males el cover créanme que es para matarse de la risa con las vocales de Chris Barnes a mí me dio más bien risa escuchar la última canción por lo menos nos sacó unas sonrisas no porque de ahí en más este trabajo para mí es de un 3 sobre 10 tenemos acá como les digo sea una producción horrible la creatividad la composición aquí es todo al hoyazo cuatro años para sacar esto estamos tocando y fondo ya con esta banda no sé si es que lo hacen a propósito para que hablen mal de ellos y para que compren los discos qué sé yo pero si así suenan en el álbum de estudio cómo sonarán en vivo y especialmente el señor Chris Barnes que como les digo creo que ya tiene que retirarse y decir muchas gracias y dedicarse a otra cosa una portada más o menos nada más no se puede pedir mucho creo de esta banda y creo que máximo un trabajo de estos debería de haber durado entre 28 a 30 minutos nada más porque no hay absolutamente nada que uno pueda decir esto puedo gozarlo para nada en lo absoluto pero qué opinan ustedes mis amigas y amigos de este el nuevo trabajo de esta banda Six Feet Under que ya va por el álbum número 14 y preferible ya no seguir sacando esto porque es penoso y más nada por un momento muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal comentar darle like y nos vemos en la próxima